hola espero que estés bien mi nombre es gustavo y esto es mango son kitchen el día de hoy nos encontramos en wisconsin al norte bien pegado con canadá tenemos mucha nieve mucho frío pero no por eso tenemos que dejar de comer así que a mis espaldas se encuentra un restaurante australiano bien conocido por la manera como cocina su cebolla frita como especias y de una rosa muy bonito esta gente tiene el corte de carne como a mí me gusta ya te lo muestro así que quédate y vacílate el vídeo bueno ya hicimos nuestra orden y nos dan este té riquísimo con limón sin azúcar salud pues riquísimo esta es riquera esta cebolla tienen que probarla está espectacular miren esto saluda está bien caliente tiene que tener cuidado con la sopa de cebolla que esto está bien caliente rico pero hemos pedido dos cortes de carne dos rivales uno con hueso y uno sin hueso y uno de ellos es prime el sin hueso y término lo pedimos de igual los dos pero ya va a notar la diferencia que es hermosas es hermoso y una fruta que está bien caliente y un pibetazo pero no es muy caliente y una fruta que hace bastante muy buena bienеньvало que no es una fruta que no es muy buena y una fruta que no es muy buena bueno Bingo y aquí es lo que yo les digo la diferencia de las dos carnes que tenemos acá tienen el mismo término en real las dos casi cruda pero vean cómo se ven completamente distintas esta se le ve toda rosada mientras tanto que ésta fue sellada al grill de igual manera dos tan riquísimas pero mi favorita es esta que está acá así que te la voy a mostrar esto es una hermosura esto es un poema qué delicioso un cambio de este tiene otro color pero igual es tan rica así que vamos primero con la que me gusta esta belleza el color que tiene está perfecto delicioso vamos a cortar esto para que vean cómo está que se termina por bien pero bien bien crudita pero tiene el grillado por aquí encima de la parrilla buen provecho pueden ver que le colocan algo por aquí como un sazón que cubre la carne espectacular voy a quitar lo que les digo el sazón provecho espero que te den un juguito aquí de la carne como de cocción donde mojas tu pedazo de carne y adentro que suavecita bueno qué pena nos hemos tocado la ensalada para que verdad vamos que la ensalada es buena de verdad que la salsa de la de la papa tiene un toque de wasabi la salsa de la papa está increíble ya terminamos bueno en conclusión el día de hoy de estos dos platillos cuál es el que a mí más me gusta es el prime más rojito el otro está bueno todo está excelente pero para mi preferencia el prime porque me gusta más verles y eso rosadito la carne demasiado delicioso y aquí lo preparan de rechupete así que bueno espero que te haya gustado este vídeo no vemos en otro más y que ya sabes buen provecho bueno